Ayer le gustó el calentón, cuando te subes la nube, me mata la velocidad y la otra te No vas a arrepentirte, noche de pasear conmigo Y deja ser pesado al olvidar, me voy a seducir y me voy a confiar ser El calentón la sacó, me la fue la tarta y nada se cumple, conmigo no reísta porque soy quien la conduce Yo soy que nunca teo, por eso ella se luce, la que está pa' ti se nota, que te apaga la luz Mamá, no se lo pa' ti te gusta, que no te duerme y no te haga preguntas Sabes que yo controlo tu zona, contigo soy inspecrito y yo siempre conmigo Te complaceré, te vas a arrepentirte Dale, ven a mi voz, te vas a arrepentirte Te complaceré, te vas a arrepentirte Ella se sabe cual te arrepentirte No la vi, como le importa el sereno ya Pa' que te monte en el avión, mamá, tú coges vuelo, yo seré tu cocino Yo sé que te gusta el suelo Cuando tú quieras peba, tú maturas como ayer Estaba el día y así que te deje bravo, hasta cuando me mía siempre tanto lindo movimiento raro Con el bambol de los labios, con tu pensamiento sabio El sentimiento sabio, el estudioso como los labios Que fanática Que fanática Toda que no es solo El bebé de la nueva guerra Ayer le voy a bailar Cuando te suba la nube Me mata la curiosidad No hay estrategia no se empuja Dale, ven a mi voz, te vas a arrepentirte Dale, ven a mí Ayer te vas a arrepentirte Te compraseré Todo me vas a arrepentirte No vas a arrepentirte Atención, a vención Oye el pereza Que se trajo enemigo Es que se da un amigo, el propio Que no sabía dónde están parroquines Como coincidirlas Pa'waltamos allá Ay, chale, el poderoso caerla Terrible Papi Estamos rompiendo el quema De quien pinche Yo mamá, ay, 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 ay Rompiendo el quema Terrible De N.E.A.N.A.R.I.A.N. Empeñate yo a la Ica Y aquí el servidor pasado A T.E.A.N.A.R.I.A.N. A T.E.A.N.A.R.I.A.R.I.A.R.